Truco para no tener frío, ni con falda ni con vestido, esto sí me interesa, vean, estas medias son peluditas por dentro, pero lo mejor de todo es cómo se ven, o sea, se ven como unas medias de esas transparentes hermosísimas. Yo las conseguí por Amazon y tienen como niveles de qué tan caliente quieres que sea. Antes de comprarlas, fíjate que estés eligiendo la correcta, como te puedes dar cuenta, supuestamente esta es más caliente y así para abajo. Y las tengo por aquí, vamos a ver por dentro y efectivamente sí, vean qué peluditas están y puestas se van a ver, me las voy a poner ya mismo. Y listo, vean qué bonitas se ven, realmente se siente calentita, lo mejor de todo es lo bonitas que se ven, o sea, parece como una... Próximamente voy para New York, así que estoy preparando mi outfit, definitivamente este va a ser uno de esos porque sé que voy a andar calientita y se va a ver lindo. ¿Qué les pareció? Se los voy a dejar agregados.